Una vez más, la capital del estado se deleita con una feria de libro. Sin embargo, en esta ocasión está dirigida para los niños y jóvenes, reiterando el objetivo de impulsar la lectura a temprana edad. La Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil 2014, siendo el segundo evento más importante en su tipo, ha iniciado en el Colegio Preparatorio de Jalapa, esperando la visita de más de 58.000 personas durante los 10 días de presentación. En esta edición se contará con el espacio de la BBTK, las salas de lectura, además de un programa literario vasto. Habrá talleres y contarán con 55 expositores con más de 200 casas editoriales. Cabe mencionar que se entregarán reconocimientos especiales a Francisco Alfonso Avilés y María de Lourdes Hernández Quiñones por los 25 años de esta feria. A pesar de aún no ser oficial la inauguración de la feria, la aceptación de las personas ha sido buena, pues los pasillos de la sede en el Colegio Preparatorio de Jalapa estaban llenos de padres con sus hijos y jóvenes en busca de libros.